A ver qué dices después de esta carrera Facu, un poquito más tranquilo han pasado los minutos. ¿Qué siente por dentro Facundo Chapur después de todo lo visto en pista? Primero la bronca de no poder ir a ganar, en realidad no nos convenía, nuestra estrategia daba así. Y nada, éramos segundos hasta que Leo se encarga de que Gómez se me acerque y me pase. No querías ganar, eso es seguro. Sí, sí, y él tampoco, pero bueno, cuando yo lo quiero pasar a Leo, me empieza a pegar autazos, freno, lo dejo entrar, porque digo, bueno, al final, no sé, debe querer ganar, porque si lo quiero pasar y me choca, después, nada, digo, debe querer ganar, me quedo segundo. Pero bueno, después clava los frenos en la entrada recta, en un lugar de aceleración, venía ya Gómez pegado, le habíamos hecho, no sé, 6 segundos a Gómez, lo descuento en dos vueltas, imagínate lo que levantaba. Yo venía con una falla, está clarita, venía renegando, me hacía perder un poco de rendimiento, no tanto como el que, para que nos alcance Gómez, pero una falla en fin. Y nada, gracias a Dios no terminó nada, porque cuando Seba va por dentro, nada, yo no puedo esquivar a Leo, tengo que frenar un poco y quedamos ahí. Pero si yo quiero ir por dentro, con Seba nos chocamos en la llegada. ¿Qué sentiste en esa última vuelta? Si bien obviamente vas concentrado, atento a la carrera, ¿qué pasaba por dentro, sabiendo que estaba la posibilidad de ganar y no lo ibas a hacer? Bronca. Tan difícil que es ganar y tener que resignarlo. Pero bueno, sin dudas que nada, había que encontrar estrategias para salirse a punto. ¿Eso es a lo que te lleva el reglamento? ¿Lo que se había hablado a principio de año se está concretando? Sí, lógico. Si hubiésemos ganado tendríamos 45 kilos de la segunda parte del año, es una locura. Entonces, no, no vamos a ganar de nuevo. ¿No vas a dudar? Si se presenta otra vez, no lo haces, salvo la última. La última, pero si no, me parece que no sirve o si es la anteúltima definitoria con la de dos pilotos que suma muchos puntos. Habría que analizarlo en base a cómo se va a dar la carrera, pero no conviene. ¿Vas a plantear algún reclamo ahora a los comisarios por lo de Pernilla? No, me parece que lo tendrían que ver. Yo vengo segundo. Leo levanta. No me deja pasar, él no quiere ganar, pero tampoco quiere que yo gane. Entonces hace todas las maniobras antideportivas a vida y por haber que pueda hacer. Para que yo no lo pase y me pase el tercero a mí. Entonces está clara la intención de Leo, creo que no hay más que detalle. Si vos no querés ganar, te tenés que correr y que gane el otro. Pero no hacer perder a otro, ahí me está...